Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 17 de marzo de 2017, 2017 disculpen, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Este país está descuadernado, no lo dicen nosotros, no lo decimos nosotros, no lo dice la oposición, no lo dice el presidente Álvaro Uribe Vélez, lo dice Darío Arismendi desde Caracol. La tribuna del gobierno de Juan Manuel Santos dice que este país está descuadernado. Y eso a propósito, entre otras cosas, de los escándalos de Odebrecht. El de Odebrecht es un escándalo monumental que están desviando, como todas las cosas las desvían acá. En eso son especialistas especialmente, especialista especial, que es el general Naranjo, que desvía la atención de los crímenes hacia donde no corresponden, para dejar impunes a los que sí corresponden. Cuando las FARC nos puso una bomba, inmediatamente el futuro vicepresidente de la república, que es un tramposo, salió a decir que eran probablemente los de la extrema derecha los que me habían puesto la bomba. Bueno, pues ¿qué está pasando con la investigación de Odebrecht? Que ahora todo el escándalo, y van al Consejo Nacional Electoral, y miran por aquí y tal, los 400 mil dólares de la campaña del 2010. Eso no va para ninguna parte, porque las mayorías de Santos en el Consejo Nacional Electoral le garantizan que eso termine en nada. Y la campaña del 2014, el millón de dólares que entró por Sancho en Panamá, y los demás datos que andan circulando por ahí, sobre los gastos enormes que se hicieron en esa campaña, especialmente en la costa atlántica para ganar las elecciones. La silla vacía los dice. ¿Dónde está toda esa investigación? La investigación sobre el 2010 está desviando la atención del país, que debe centrarse primordialmente, prioritariamente, en la campaña del 2014, la que acaba de pasar, la que se le robaron a Óscar Iván Zuluaga. En esa campaña no entraron 400 mil dólares de Odebrecht, sino un millón de dólares. ¿Cómo entraron? ¿Por dónde los metieron a la campaña? ¿Cómo se hizo la burla al principio de los topes, a la contabilidad de la campaña? Exigimos respuesta. Como ciudadanos exigimos respuesta a esa pregunta. Las becas del gobierno cubano para estudiar medicina, tan generosos, tan generosos, nos van a mandar mil supuestos médicos desde Cuba. Les hacen medicina por ahí en dos años o dos años y medio, porque allá enseñan medicina muy rápidamente. Y vienen aquí a todos los hospitales y a los centros de salud de Colombia a hacer proselitismo comunista, que es lo que realmente sí van a aprender. Van a mandar mil guerrilleros para perfeccionarlos en tácticas de terrorismo, en tácticas de ataques supuestamente sindicales en preparación de la gente para la sociedad marxista-leninista. Esa es la generosidad de Cuba, mis queridos amigos. Dos ataques con bombas en París, que por fortuna no tuvieron ellas repercusiones en muertos y en heridos, le recuerdan al gobierno francés las alarmas que tiene encendidas por ataques terroristas de la yihad islámica o de ISIS o de quien sea. La ley del jubileo. Si le perdonan a las FARC, que dejen vacías las cárceles. Los peores criminales de Colombia son los de las FARC. A las FARC los van a dejar impunes. Entonces uno se pregunta, dentro del principio de igualdad, ¿por qué no dejan impunes a todos los demás? Ah, es que van a soltar a la cárcel a los violadores. Las FARC son violadores. ¿Qué van a soltar a los asesinos? Las FARC son asesinos. ¿Qué van a soltar a los ladrones? Las FARC son ladrones. Entonces, dentro del principio de igualdad, que los suelten a todos, abran las puertas de las cárceles y que salgan esos ciento y tantos mil colombianos que están ya guardados, muchos injustamente, hacinados de manera inhumana, porque este gobierno es así. Escuelas del crimen, las llamó el nuevo ministro de justicia que parece que no había visto una cárcel en la vida y no había visto una cifra sobre el particular jamás. Escuelas del crimen, pues lo son desde hace mucho tiempo, que dejen de serlo, de manera que, ¿por qué no hacemos un jubileo total? Y no nos vamos a equivocar de acuerdo al principio de igualdad. No nos vamos a equivocar. No hay ningún preso en las cárceles colombianas que haya cometido más delitos que los miembros de las FARC a los que van a dejar impunes. De manera que esto que les den la quinta parte y que les dan la sexta parte y que salen diez mil y que salen treinta mil, es una injusticia. Debieran soltarlos a todos. Y uno se pregunta, ¿qué dentro de toda esta historia, qué pasa con los militares que están presos? ¿Por qué no lo sueltan inmediatamente? Como van a soltar a estos diez mil y a estos treinta mil y a estos cuarenta mil a todos. ¿Por qué? Ah, pero es que hay que someterlos a la justicia especial para la paz. Pasarlos por las orcas caudinas. A los militares los van a soltar pero previa humillación. Para que queden como unos infelices. Para que el ejército de Colombia quede como un ejército de asesinos, de matones. Eso es lo que tienen previsto. Y para allá van las cosas. Y les aseguramos, queridos oyentes, que no nos equivocamos. Maduro aprende de su canciller. Hay que aprender. La señora Delcy Rodríguez es como una alcantarilla destapada en materia internacional. Entonces Maduro llama ahora al director de la OEA, un hombre corajudo, independiente, serio, que está haciendo una gran campaña en la lucha por los derechos humanos en Venezuela, lo llama basura humana. Maduro le aprende a la señora Delcy Rodríguez. Se presentó en una reunión internacional en Nueva York la alcaldesa de Caracas encargada, que está supliendo al alcalde de Caracas, Aledezma, que está preso. Y entonces dijo que en Venezuela es una reunión sobre contaminación. Dice que efectivamente la contaminación ambiental ha disminuido. Porque lo mismo en Cuba. En Cuba no hay problema de contaminación con la gasolina porque no hay carros. Y porque no hay gasolina. Y porque no hay transporte de carga pesada ni de carga liviana. Lo mismo está pasando en Venezuela. Entonces ella dice los carros se pararon, no porque no haya gasolina en el país que más petróleo podría producir en el mundo, sino porque no hay repuestos. No hay dónde conseguir un repuesto. Carro que se vara, carro que hay que dejar tirado en alguna parte. Entonces como no hay contaminación tampoco porque las fábricas se apagaron. Se apagaron, no están trabajando. Entonces no hay lanzamiento de partículas al aire. Hemos vuelto a una sociedad pastoril donde todos nos vamos a morir de hambre. Pero por lo pronto no hay contaminación. Eso dice la alcaldesa de Caracas, Helen Fernández. Hay una carta de una inmensa importancia. Firmada por un grupo importante de conservadores. Alguien nos dice que son doscientos y otros nos dicen que son cuatrocientos ya. Los que firman dirigiéndose fundamentalmente al presidente Andrés Pastrana para pedirle que asuma las banderas del Partido Conservador. ¿Qué es esto de ver al Partido Conservador arriendo las banderas? El Partido Conservador es el partido de la limpieza, de la transparencia. Ay, tengo que recuperarla, pero les prometo que la recupero. Una pieza de Mariano Ospina Rodríguez sobre lo que es el respeto al dinero del Estado es una cosa conmovedora. Esa es la herencia conservadora. Y la herencia conservadora es la herencia del orden, del respeto al derecho. Don Marco Fidel Suárez decía que el Partido Conservador es el partido del derecho. Ver el derecho acribillado por estos nuevos legisladores y constituyentes, los de las FARC. Es un espectáculo que no pueden tolerar los conservadores, que se dirigen ahora en un número creciente al presidente Andrés Pastrana diciendo como el directorio nos traicionó, como los parlamentarios se dejaron en mermelar, como esto se corrompió, asuma usted las banderas del partido. Confirmado triunfo en Holanda por amplio margen del primer ministro conservador, Marc Rute, que derrotó al extremismo de Gert Bilder. ¿Sucederá lo mismo en Francia? La señora Le Pen hasta ahora está comandando las elecciones y la posición de François Fillon, que era la gran carta conservadora para estas elecciones, está muy complicada, porque Fillon está siendo acusado ante la justicia francesa por unas faltas de cuidado en el manejo de ciertas relaciones de sus familiares con el erario público. Pavorosa catástrofe en el Perú. Inundaciones, derrumbes, una tragedia terrible en el Perú. Desde aquí mandamos nuestras oraciones al cielo y nuestras voces de solidaridad a los peruanos por estos momentos de inmensas dificultades. La encuesta del DANE. El DANE hace una encuesta sobre calidad de vida y entonces lo primero que dicen es el número de personas de hogares colombianos que tienen casa propia. Muchos, 43%, les parece muchos. ¿Y qué tal la cifra correlativa? 57% de los hogares colombianos no tienen techo propio. De manera pues que las casitas que repartió Germán Vargas Lleras para hacer política desde la presidencia o desde la vicepresidencia de la república o desde ambas sirvieron para muy poco. Pero oigan esta encuesta. ¿Cuántos hogares no tienen el mínimo vital? ¿Cuántos hogares dicen no nos alcanza la plata para vivir, para satisfacer las necesidades básicas? Las de comida, las de un vestuario elemental, las de un techo más o menos decente. ¿A cuántos hogares no les alcanza? Hace un año era 23%. Ahora, como diría un colaborador y amigo nuestro, prosperidad para todos no son 23% sino 32% de los hogares. Esta es la crisis económica. Esto es lo que venimos diciendo en la obra de la verdad desde hace mucho tiempo. Las próximas elecciones no van a estar gobernadas por el tema de la corrupción ni de las FARC. Todo eso es gravísimo. Fundamentalmente van a estar gobernadas por el tema de la economía. La gente tiene hambre en Colombia. La gente no tiene techo. La gente no tiene cómo atender sus necesidades básicas. Lo dice el DANE. En una encuesta que desde luego producen ahí como cualquier cosa y tratan de mostrar las cosas positivas. ¿Y cuántos tienen televisor? ¿Y cuántos tienen celular? No tienen con qué comer en el 32% de los hogares colombianos. De 10 hogares en Colombia en 3. En este momento hay necesidades insatisfechas. No tienen con qué desayunar. Y eso con los morosos. La cartera vencida subió un 25% en el mes de enero. Los créditos comerciales tuvieron un aumento de cartera vencida del 32%. La cartera vencida es la demostración de la crisis. De otro aspecto de la crisis. Aquí es gente que no tiene con qué pagar sus obligaciones. Porque son tales los intereses moratorios que el que no paga se estaría suicidando si puede pagar. Si se somete a los intereses moratorios y a los vejámenes de una ejecución judicial y a que le quiten sus cosas es simplemente porque no tiene con qué pagar. El problema de la cartera moroso que golpea directamente a los bancos. Pero que es el trasunto de la crisis de personas que perdieron su empleo, que el empleo no les alcanza, que el negocio fue un desastre, que no pueden competir con el contrabando que promueven las FARC a través del dinero del narcotráfico. La gente se está quebrando y no tiene con qué pagar. Y registramos que fue avaleado frente a su casa Alfredo Guzmán, dirigente uribista de Tame Arauca. No se sabe la suerte de su salud. Tiene dos heridas, una en el abdomen, otra en un brazo. Y esta es pues la, no la prosperidad, sino la seguridad para todos. Tame Arauca, un dirigente uribista avaliado. Y en hoy en la historia, hoy recordaremos un año muy especial en la historia de España y un día muy especial en esa historia. El año de 1808. El motín de Aranjuez. Y el motín de Aranjuez fue el desencadenante de cosas terribles. Esto fue en un día de marzo como hoy, y en el mes de mayo ya estamos viendo los fusilamientos en las calles de Madrid de los que dejó Goya una huella inmortal en los anales de la pintura universal. Los fusilamientos del 2 de mayo. Pero por ahora estamos en el motín de Aranjuez contra Godoy, el príncipe de la paz, contra los reyes, y empieza una trágico media española que tendría muchos efectos en la libertad de América. De todo esto y de mucho más, hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Muy buenos días. Bueno, pues ahora les cuento que las milicias de las FARC también entrarán en la Feria de la Paz, el llamado Movimiento Bolivariano para la Nueva Colombia, del Partido Comunista Clandestino de Colombia, formado por hombres y mujeres dedicados a funciones varias, entre las que se encuentra la instrucción política de las comunidades, harán parte de esa feria de la paz, como yo la llamo, ¿no? Ahora esas milicias clandestinas serán legalizadas. Todo un reto, teniendo en cuenta que son clandestinas, ¿no les parece? Y que no se han concentrado, pero que sin embargo serán incluidas en el proceso de paz. Interesante. Ayer las FARC y el gobierno se reunieron en el Ministerio del Interior y hablaron de este tema de las milicias y de llevar energía a zonas rurales. Es decir, ya fungen las FARC de partido político y toman decisiones que no sólo afectan a sus tropas, sino al país en general. De esta reunión quedan muchas dudas e interrogantes, a mí por lo menos, no sé a ustedes, ¿no? ¿En qué consiste esa legalización de las milicias? ¿Cómo sabremos de verdad que estamos hablando de milicianos de las FARC y no de primos o familiares o amigos de guerrilleros? Recibirán también estos milicianos casa, carro y beca, como los otros miembros de las FARC. ¿Y qué es el proyecto de ley del Plan Nacional de Electrificación Rural? ¿Desde cuándo un grupo narcoguerrillero marca las políticas de un país? ¿O es quizás una forma descarada de hacer política por parte de las FARC? ¿Ustedes qué creen? Lo segundo, Monserrat, pero le recuerdo que eso está en los acuerdos firmados con las FARC. Se trata de que las FARC lleven energía eléctrica a las zonas que van a dominar territorialmente, que van a ser suyas. Les van a construir caminos y entonces van a decir, mire, el Estado nunca llegó aquí con carreteras. Aquí están las carreteras. Las traemos nosotros, los de las FARC. Y traemos la electrificación rural. Y falta Monserrat. En el acuerdo final están pactados también hospitales, escuelas, construcciones de vivienda. Todo eso está pactado para las zonas de las FARC. Y como el que tiene la cobija pequeña, que si se cubren los pies se descubre el pecho y la cabeza, si se pasa la cobija para el pecho y la cabeza se descubren los pies, pues al llevar todo el dinero para las zonas de las FARC lo estamos dejando de llevar al dinero donde viven o vivimos la mayoría de los colombianos. De manera que la crisis, la crisis social, la crisis de construcción en el resto del país, en el país que no es de las FARC, va a ser gigantesca. Ya Santos había anunciado que lo que quedaba de las regalías, el último ahorro que tenía la economía colombiana, se va a dedicar a las vías terciarias. ¿A cuáles? A las de las FARC, desde luego. Eso es discutido con las FARC, porque las FARC no están obrando como partido político, Monserrat, en eso estoy en desacuerdo con usted. Están obrando como gobierno. Como gobierno. Tiene usted toda la razón. Sí, señor. O como un partido político que gobierna, que gobierna, que manda, que manda. Entonces se reúnen en el ministerio y deciden qué van a hacer con los milicianos, a los que les van a dar, como usted dice, con tanta gracia, casa, carro y beca, recordando pues aquella vieja fórmula que utilizaba el Banco de Colombia en otras épocas. Y además hacen el plan de electrificación rural entre las FARC y el gobierno nacional. ¿Les entregaron el país? No, ¿verdad? Bueno, a marchar el primero de abril. A marchar en protesta por estos abusos. A marchar por esta manera de entregarle el país a unos guerrilleros, a unos asesinos, quitándoselo a 47 o 48 millones de colombianos sanos, sufridos, y que están padeciendo las inclemencias de una crisis económica sin precedentes. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días. Buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 17 de marzo del año 17. Son las seis y media de la mañana. Con un histórico manifiesto, firmado hasta el momento por cuatrocientos líderes de la colectividad conservadora, quienes se dirigieron al expresidente Andrés Pastrana Arango, haciéndole una cruda descripción del país, resumida en siete puntos, que los líderes independientes se lamentan de la deplorable situación de esa agencia política, convertido en un apéndice dócil del Ejecutivo, quienes con su sumisa colaboración, aprueban leyes y actos legislativos que contradicen el orden constitucional, los principios del conservatismo, emanados en un inolvidable documento escrito por Mariano Ospina Rodríguez, y los sentimientos de la base conservadora, donde se pierde su mística y su talante, y por cuenta de esto, se ha extraviado su doctrina, que es el fundamento de su existencia. Por cuenta de lo enunciado, dicen los quejosos, nos resistimos a seguir sus directrices y las orientaciones de un directorio que no nos representa. Por eso hacemos un llamado al expresidente Andrés Pastrana Arango, para emprender una cruzada de restauración política y moral de nuestra colectividad y de nuestra nación, y por eso le pedimos que acepte liderar un movimiento de auténtica reconstrucción nacional que restaure los valores y la ética perdida, para recomponer la maltrecha institucionalidad, afianzar la verdadera paz sobre crecimientos de orden y justicia social, y encauzar el país por senderos de concordia y progreso. Firman la carta a cuatrocientos líderes regionales y nacionales del Partido Conservador, basados en los siguientes siete puntos. Primero, atravesamos la grave crisis política y moral de la historia. Segundo, la corrupción está en todas las esferas de la actividad pública. Tercero, la desconfianza de la sociedad en el gobierno es inmensa. Cuarto, el desconocimiento de la voluntad popular, del plebiscito. Quinto, la suplantación de la carta política por parte de una constituyente ilegítima. Sexto, el crecimiento desbordado del poder ejecutivo. Y, séptimo, la eliminación de la autonomía del poder legislativo y judicial, vía prebendas. Doctor Londoño, está despertando el Partido Conservador. No cabe ninguna duda. Ya encontramos aquel famoso discurso de Mariano Espina Rodríguez sobre la hacienda pública y sobre el peculado, que es un patrimonio del Partido Conservador. Hablaremos sobre ese tema en nuestra nota editorial. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. El índice de confianza del consumidor que publica FEDESARROYO registró un balance de menos 24,3% en el mes de febrero, solamente superado por el índice del mes de enero, que se ubicó en menos 30,7%. Algunos medios han informado que se trata de una leve recuperación, pero lo cierto es que se mantiene en terreno negativo. El índice de expectativas del consumidor varió negativamente en 19,9%, frente a una variación negativa de 15% en febrero de 2016. Por su parte, el índice de condiciones económicas tuvo una variación negativa de 31%, frente a una de menos 30% en febrero de 2016. En Medellín y Cali, doctor Londoño, el índice de confianza del consumidor cayó de menos 28,8% a menos 32,4% y de menos 20,2% a menos 22,4% frente al mes de enero del año en curso. Sugiere FEDESARROYO que en el segundo mes del año la confianza de los consumidores mejoró en todos los niveles socioeconómicos, particularmente en los estratos alto y medio. Con relación a febrero de 2016, el índice de confianza, no obstante, aumentó únicamente en el estrato alto. Se puede tratar de hacer todas las interpretaciones que se quieran, doctor Londoño, pero lo cierto es que la confianza a los consumidores en todos los niveles y en todas las ciudades se mantiene en terreno negativo. De acuerdo con datos de la superintendencia financiera, la cartera vencida aumentó en 25,3% en el mes de enero. Se ha presentado un deterioro importante en la calidad del crédito y en promedio la mora hoy está en 3,78%. En créditos de consumo, la cartera vencida pasó de 4,61% a 5,17% en el último año. En créditos comerciales de 2,32% a 3,16% y en microcréditos de 6,37% a 7,5%. Para terminar de encuadrar esta difícil situación económica que atraviesa el país, el porcentaje de familias que no logran cubrir sus gastos mínimos. Pasó de 23,1% en 2015 a 32,1% en 2016, según las cifras que publica el DANE. Prosperidad para todos. Esa última cifra es desgarradora, Santiago. Es desgarradora. Usted comprende que hay 32% de familias, de compatriotas nuestros, de gente que vive con nosotros, de colombianos como nosotros, que en este momento no tienen con qué llenar sus necesidades insatisfechas. Digámoslo de una vez, que no tienen con qué comer como corresponde, que no tienen con qué cubrir a sus hijitos. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted cree que es posible vivir en una sociedad así? Claro que no. ¿Una de cada tres familias, doctor Londoño? Una de cada tres familias, sí, señor. O de diez familias, 3.2 familias están en esta situación más que dramática. Dios mío, por Dios. ¿A dónde nos ha llevado este gobierno de la prosperidad para todos? Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Hace unos minutos se realizó el sorteo de los cuartos de final de la liga de campeones en la sede de la UEFA en Neon, Suiza. Así quedaron los enfrentamientos. El equipo que lea de primero comienza de local. Atlético de Madrid se enfrentará al Leicester de Inglaterra. Atlético que por cuarto año consecutivo entra entre los ocho mejores. Termina, terminó de segundo la temporada pasada y realmente es el único objetivo que tiene el Cholo Simeone en esta temporada porque está lejos ya en la liga de española fuera de la Copa del Rey y le quedan los cuartos de final de esta liga de campeones. Así que comienza local frente al Leicester de Inglaterra. Borussia Dortmund, Mónaco. El equipo de Falcao comienza de visitante frente al equipo alemán, el Borussia Dortmund. Oiga este, doctor Londoño. Bayer de Múnich frente al Real Madrid. Comienza de visitante el Real Madrid frente al Bayer de Múnich, al equipo de Ancelotti. Y cierra Juventus-Barcelona. Definitivamente, doctor Londoño, esos dos partidos, Bayer de Múnich, Real Madrid y Juventus-Barcelona. Los dos más atractivos, Juventus-Barcelona, la misma final que se jugó en junio del 2015 donde ganó el Barcelona. Los partidos de ida se jugarán los días 11 y 12 de abril y la vuelta el 18 y 19 del mismo mes. El 21 de abril vuelve a haber sorteo para las semifinales. Quiere decir que los que avancen a semifinal hay sorteo nuevamente y la final se jugará el 3 de junio en Cardiff. Así que no hay duelo español, doctor Londoño, y definitivamente al campeón Real Madrid no le fue bien en el sorteo. Podríamos decir una final adelantada, Bayer de Múnich, Real Madrid, ¿cierto? Pero el que quiere ser campeón le tiene que ganar a todos. Así de fácil. Muy bien. Demar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de La Hora de la Verdad, muy buenos días. Como en el país entre el gobierno y las FARC, creen que los colombianos somos tarados por decir lo menos, en las últimas horas se conoció una carta del gobierno cubano a las FARC, donde le anuncia, presuntamente, la entrega de mil becas para estudiar medicina en la isla, para igual número de narco guerrilleros de las FARC. La carta que me permito leer para que tengamos en cuenta las maneras que se utilizan entre el terrorismo y su principal patrocinador, dice así. Doctor Iván Márquez, miembro del secretariado de las FARC. Estimado Iván, por este medio le adjunto la nota verbal enviada a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación, a la implementación del acuerdo final con la oferta del gobierno de Cuba de mil becas para cursar estudios en la carrera de medicina en Cuba, como contribución al proceso de implementación del acuerdo de La Habana, cierro comillas. Según información del gobierno, las becas se entregarán en grupos por espacio de cinco años para las FARC puedan ir a estudiar medicina. FARC, que me permito recordar, según informes oficiales, tiene en sus filas un 75% de personas que son analfabetas. Pero ¿cuál es el fondo de ese ofrecimiento? Claramente será llevar a unos guerrilleros a La Habana, Cuba, para que se instruyan en cualquier cosa, pues ¿a quién le va a constar que sea estudiando medicina? Y luego vendrán a Colombia para propagar la llamada revolución terrorista con presencia en todo el país como presuntos doctores en medicina. Para saber qué nos puede pasar con estos regalitos de La Habana, Cuba, basta con ver Venezuela, donde adoctrinaron a cientos de ciudadanos en la isla para imponer el socialismo del siglo XXI en el país más rico de América y que hoy vive en la miseria gracias al modelo castrochavista. El panorama, por supuesto, para nada es alentador. Las FARC se tomaron las ramas del poder público, por lo que nos queda salir masivamente a las calles de Colombia para recuperar la patria de las garras de la corrupción del gobierno de turno y el terrorismo de la narco guerrilla, que aumentará con el entrenamiento y adoctrinamiento desde La Habana, Cuba, con los narco guerrilleros que ahora dicen irán a estudiar medicina en la isla. ¿Cómo le parece? De manera que las excelentes facultades de medicina de Cuba, donde preparan a los doctores Pastillita, que se meten a los barrios venezolanos a proclamar la revolución marxista-leninista, es decir, la doctrina del odio, de la destrucción de la burguesía, del resto de la sociedad que no viven las condiciones de ellos. Eso es lo que vamos a tener aquí. Doctores Pastillita preparados en Cuba para hacer más revolución. La Patricio Lumumba, que era el sitio donde iban estos guerrilleros dizque a estudiar, e iban era a prepararse en tácticas terroristas, que fue lo único que aprendieron, la va a reemplazar ahora La Habana. Y somos tan majaderos que le hacemos a eso toda clase de bombo. Los guerrilleros de las FARC serán médicos excepcionalmente capaces y dotados, porque en Colombia no hay facultades de medicina donde puedan estudiar, donde pueda estudiar nadie. Las facultades de medicina buena, esas son las que están en Cuba. Usted tiene razón. Nos creen taraos, nos creen caídos del zarzo, como dirían las abuelitas nuestras por allá en Caldas y en Antioquia. Nos creen caídos del zarzo. Preparación de terroristas en La Habana, con un programa entre el gobierno cubano y el doctor Iván Márquez. Ya vio que los doctoraron, pues. Estos van a venir doctores también, pero ya a los del secretariado los doctoraron a todos. Doctor Catatumbo, doctor Santrich, doctora Sandino. Difícilmente se pueden firmar, pero vienen de doctores.